Noticias NBC De hoy viernes 26 de noviembre del año 2021 Les saludamos desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia Recuerden que en www.noticiasnbc.com Ustedes encuentran información actualizada las 24 horas del día Vamos con nuestros titulares Con cerca de 4.000 uniformados se puso en marcha dispositivo de seguridad Para los Juegos Panamericanos Juveniles que comenzaron ayer Un adulto mayor se suicidó ayer en Cartago Mientras que en la unión fue asesinado un joven de 22 años Emergencias en Cartago y varios municipios del norte por el invierno Habla el nuevo subsecretario de Cultura de Cartago Sobre sus expectativas tras la llegada al cargo Anuncian sanciones a infractores que atentan contra el medio ambiente en Cartago Ampliamos las noticias Comenzaron ayer los Juegos Deportivos Panamericanos Juveniles Que tienen como sede a Cali Y otros municipios del sur del departamento del Valle del Cauca Las autoridades de policía, civiles, ejército, la armada y la fuerza aérea Han dispuesto de un plan especial de seguridad Para garantizar que los Juegos se desarrollen de manera normal Un dispositivo especial con más de 3.000 refuerzos de la policía Las fuerzas militares, vigilancia aérea no tripulada Y acompañamiento en corredores viales Hace parte del plan de seguridad implementado para la realización de los Juegos Panamericanos Junior Que comenzaron ayer A los hombres y mujeres de la policía Que estarán desplegados durante las custas deportivas en Cali Palmira, Buga, Jamundí, Jumbo y Cali Maldarien Se sumarán más de 1.700 efectivos del ejército Que brindarán apoyo operativo a los diferentes corredores viales Esta magnífica noticia De que vienen más de 3.000 hombres A apoyarnos en los Juegos Panamericanos El evento más importante en la reciente historia en América Es un evento que con el ministro de Deporte A quien también le doy los inmensos agradecimientos Porque lo hemos hecho unidos Ministerio, Gobernación del Valle y Alcalde de Santiago de Cali La mandataria celebró el anuncio de que el dispositivo se mantendrá Durante toda la temporada de fin de año Lo que será garantía para los diferentes eventos como la Feria de Cali La noticia de que todo este operativo que va a ser para los Juegos Panamericanos Va a quedar por todo el mes de diciembre Porque como ya lo decía el ministro Nos viene la Feria de Cali, el Petronio Álvarez Y vienen eventos muy importantes Que el Valle del Cauca necesita para reactivarse Para dinamizar la economía Estos Juegos Panamericanos no son del Valle del Cauca Son de Colombia Y es Colombia en este momento el que está recibiendo esas 41 delegaciones Esos más de 3.500 deportistas Y con mucho orgullo hoy podemos decir que estamos listos Con nuestra fuerza pública Gracias a nuestra policía Gracias a nuestro ejército Gracias a nuestra fuerza aérea Y gracias a nuestra armada Con alrededor de 70 gestores de convivencia La gobernación del Valle reforzará la presencia institucional En los eventos, escenarios y sectores de interés en la ciudad Donde se desarrollarán los Juegos Panamericanos Junior Acompañando a las delegaciones internacionales En sus actividades oficiales Y a la fuerza pública En sus labores de prevención del delito Dentro de las labores de los gestores de convivencia Van a estar acompañando todas las rutas turísticas Acompañando también a las personas propias y extranjeras Que vienen a nuestro departamento A disfrutar de estos Juegos Panamericanos Sumándonos a los esfuerzos de la prevención del delito El uso adecuado del espacio público Y la resolución pacífica de conflictos Son más de 3.500 deportistas de 41 países Los que participan en los Juegos Panamericanos Junior Que se extenderán hasta el 5 de diciembre Dialogamos con el nuevo subsecretario de Cultura De la ciudad de Cartago El actor y director de teatro César Alberto Montoya Nos contó algunas de las ideas Que piensa implementar Tras su llegada a este importante cargo Es una responsabilidad muy grande Porque como lo he dicho a los amigos No llega César Montoya aquí a un cargo Llega al sector A empoderarse de la Casa de la Cultura A volverla a sentir como su casa Es hora de regresar a casa Que los artistas, los cultores, los gestores Los amigos que se dedican Y sobre todo sienten el arte en la ciudad de Cartago Se toman de nuevo su hogar Su Casa de la Cultura Como un integrante del gremio Que llega a posicionar el arte Y la cultura de la ciudad Se define César Alberto Montoya Actor, director de teatro Escritor, poeta Y organizador de eventos culturales A quien el alcalde Víctor Alfonso Álvarez Le ha encomendado la misión De fortalecer este sector Que tanto nombre le ha dado a la ciudad Recuperar a los amigos Y darle la fuerza Que requiere y que pide la ley Pero que se necesita Del Consejo Municipal de Cultura Esa va a ser una prioridad Tener a nuestros amigos del Consejo de Cultura Realizando sus actividades como debe ser Otra es empezar a trabajar Sobre los 500 años de la ciudad de Cartago Seguirle apostando al Plan Especial de Manejo y Patrimonio Del PEMP Y el PES Que es el Plan Especial de Salvaguarda Del Patrimonio y Material Esas son como las líneas gruesas Pero tenemos también Muy importante que está encaminado Por el señor alcalde Es darle más fuerza a la biblioteca municipal Darle más fuerza a la Escuela de Artes Que está en nuestro En este momento la encontramos Con la Escuela de Música En la Escuela de Arte y Patrimonio Entonces vamos a darle el próximo año Mucha más fuerza a esa escuela Para que se formen Tanto muchachos Como vamos a hacer un proceso De formación de formadores César es un convencido De que para encontrar los nuevos talentos También es necesario Contar con buenos formadores Por eso se propone Desarrollar un novedoso programa Pero el enfoque Va a ser de formación de formadores Te pongo un ejemplo La Comuna 7 Ellos quieren tener su grupo de danzas Bienvenidos serán Pero en vez de llevar un profesor allá A que atienda a tres niños Vamos a hablar con todas las comunas Para que cada uno envíe Y tengamos un punto de encuentro Para formar el grupo representativo Del municipio de Cartago Donde allí estén La selección de los mejores Y va a tener un costo No monetario Es que las personas que tengan Esa inversión que se hace A nivel municipal Se formen a nivel técnico A nivel profesional Y que irradien su conocimiento En la comuna que los delegó En la comuna que los envió En la comuna que representan Conoce como nadie El potencial que tiene la ciudad Y por eso Asume este reto Como cabeza de un proceso Que debe ser responsabilidad de todos Una golondrina no es severano Yo lo que vine aquí Es a tratar de unir fuerzas Crear puentes Escuchar a los artistas Escuchar a los gremios Entre todos Fortalecer los procesos culturales No solo los de la Casa de la Cultura Cartago es una ciudad Rica en actividad cultural Por donde la mires Aquí hay actividades todo el tiempo Vamos a concentrar ese proceso Hacer la gestión Para que todos miremos Hacer un mismo lugar Que es recuperar Visibilizar y fortalecer Las actividades culturales Y la creación artística Del municipio de Cartago Formar buenos artistas Pero también buenas personas Que se empoderen de la ciudad Es uno de sus ideales Seguramente va a haber Mejores cantantes Teatreros Danzantes Artesanos Pero nos interesa Y es la apuesta Del señor alcalde Que haya seres humanos Más sensibles Ciudadanos más afectuosos Con su comunidad Es ese enfoque Que tiene el alcalde Para entregar Esas herramientas sociales Para el buen vivir Que todos Nos sentamos orgullosos De nuestra ciudad De nuestro entorno De nuestro barrio De nuestro vecino Y esas herramientas Solo las entrega el arte El sentir y pensar En el otro Sentir y pensar Que el otro También tiene necesidades Y que entre todos Construimos una ciudad Grande y linda Como Cartago Que es la visión Actual y futura Que tiene nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía Que la ciudad Respire arte y cultura Por todas partes Con nuevos espacios Y todos unidos Por una sola causa Es su gran reto Es incentivar Es unir voluntades Seguramente no seré yo El que lo haga Yo solamente trataré De llamar a la gente Nos venimos a inventar Lo inventado Es llamar Es volver a casa A las personas Que si lo hacen A las personas Que son duchos Que son expertos Que son maestros Para que entre todos Nos volvamos a tomar Nuestra ciudad A través del arte Que no es otra cosa Que la expresión Viva de nuestra cultura Y ahora Otras importantes noticias CNBC Que son actualidad A esta hora En Cartago Y el norte del valle Las autoridades Decidía Y de inmediato Dio aviso A las autoridades El adulto mayor Quien vivía Solo en el lugar De los hechos Al parecer Sufría Graves problemas De salud Un nuevo caso De homicidio Reportaron las autoridades Este jueves En el municipio De la unión El hecho Se presentó En la calle 20 Con carrera 15 Del barrio San Pedro Donde fue baleado Un joven De 22 años Identificado Como Kendrick Alexander Villegas En momentos En que se encontraba En la vía pública Y está atacado Por sujetos armados Que se movilizaban En motocicleta El joven Falleció Minutos más tarde En las instalaciones Del hospital Departamental De la unión Cuando recibía Atención médica La policía Informó Que el oxiso Registraba Anotaciones judiciales Por los delitos De porta ilegal De armas Y estupefacientes Y residía En el barrio Las Palmas Las fuertes Lluvias caídas Ayer sobre la región Causaron varias Emergencias En Cartago Las que tuvieron Que ser atendidas Por los organismos De socorro En el barrio Casierra de Zaragoza Varias viviendas Resultaron inundadas En un sector De la carrera 62 Entre calles Novena y 10 En donde Integrantes Del cuerpo De bomberos La defensa civil Y la oficina De gestión De riesgo Realizaron la atención De la emergencia Y entregaron Ayudas humanitarias A las familias Dalmificadas La carretera Entre Cartago Y Alcalá Estuvo varias horas Interrumpida Por la caída De un enorme derrumbe A la altura Del kilómetro 1 Que tapó Que tapó Toda la vía Con la ayuda De maquinaria Del municipio De Cartago En la noche Se habilitó El paso Por una calzada Esta vía Al igual que La se comunican Con Modín Y Coloradas En la zona rural Presentan afectaciones En varios tramos Por lo que Se recomienda Transitar Con precaución Prácticamente Todos los municipios Del norte Del valle Han tenido Afectaciones Por el invierno Que se presenta En la región El programa En Cartago Con tu comunidad Que desarrolla Empresas municipales En diferentes sitios De la ciudad Estará este sábado 27 de noviembre En el Polideportivo Del barrio San Pablo Donde se atenderán Las inquietudes De los habitantes De la comuna 7 Recepción De quejas Y reclamos Revisión Y explicación De facturas Revisión De altos Consumos Y medidores Entre otras Hacen parte De los servicios Gratuitos Que prestará En Cartago Durante la jornada Que comenzará A las 8 de la mañana Energía de Pereira También se ha sumado A la actividad Con atención A los usuarios Afectaciones En vías Cultivos Y algunas viviendas Se han registrado Hasta el momento En el municipio De Argelia Por las fuertes lluvias Que azotan La región Las autoridades Vienen atendiendo Las diferentes emergencias Estamos haciendo recorrido De las afectaciones Que nos han Azotado En el municipio Desde el inicio De la temporada Invernal Con el fin De poder Establecer medidas A corto Mediano Y largo plazo Para mitigar Estos impactos Que nos generan Diseñar planes De acción Que nos permitan Solucionar Prontamente Estas problemáticas Estamos viendo Principales Casos De derrumbes El tema De unos Crecientes De agua En zonas Muy puntuales Específicamente En el barrio Paricio En la zona Boreal Se están bien Afectadas Las redes Terciarias Las vías Terciarias Y estamos Buscando De que manera Podemos ayudar Y apoyar El proceso Continuamos Con noticias CNBC Las autoridades Anuncian Sanciones Para los Infractores Contra El medio ambiente Especialmente Aquellas personas Que utilizan Cualquier sitio Para depositar Las basuras Y también Los escombros La falta De cultura Ciudadana En Cartago Se nota Por diferentes Sectores Donde la comunidad Sin ningún Reparo Arroja basuras Y escombros En cualquier sitio Causando un gran Daño al medio ambiente Y afectando La imagen De la ciudad Ante esta situación Y luego De la reunión De las autoridades Locales Se determinó Aplicar El comparendo Ambiental A los infractores Que no respeten Los espacios públicos Y que utilizan Cualquier lugar Para arrojar Las basuras Hoy La Secretaría De Planeación Medio Ambiente Y Desarrollo Económico Realiza la reunión Con las autoridades De policía Cartagüeña De Aseo La subsecretaría De medio ambiente Y desarrollo sustentable Para lograr Entre todos Armonizar Cuáles son Las acciones Que vamos a tener Frente a La mala destinación De los residuos De obra Y los residuos Como basuras En algunas zonas De la ciudad Cartagüeña De Aseo Total Y la policía Ambiental Hicieron algunas Recomendaciones Para que esta situación No se siga repitiendo En detrimento Del medio ambiente La recomendación Desde Cartagüeña De Aseo Total Es cumplir La normatividad Legal vigente Que establece Que yo como usuario Debo presentar Mis residuos En el andén Al frente De mi predio Sea vivienda O sea negocio En las frecuencias Y horarios Establecidos Por la empresa De Aseo Para recolección En su sector Pues toda vez Que lo establece La norma Y si vamos Contrario a esta Pues estaríamos Incumpliendo La normatividad Invitando Invitando a la comunidad Cartagüeña A que dé cumplimiento A lo establecido En la normatividad vigente En este caso El código De convivencia Y seguridad ciudadana Nos habla En su artículo 111 El tema De las sanciones Las multas A que se hace Acrededor de pronto Aquel ciudadano Que no esté cumpliendo Con las normas De limpieza Y recolección Adecuadas Como lo estipula El código Bien sabemos Que si usted Incumple Algunos de los Numerales Que estipula El artículo 111 Le da causal Para amonestación Suspensión De la actividad Y una multa De un salario Mínimo Vigente La superintendencia De los servicios Públicos Y Andesco Han reconocido Algunas empresas De servicios Públicos En el país Que se han destacado Por la prestación De los servicios Durante la pandemia Dos empresas Del departamento Del Valle del Cauca Fueron reconocidas La superintendencia Nacional De servicios Públicos Domiciliarios Y la Asociación Nacional De Empresas De Servicios Públicos Y Comunicaciones Andesco Destacaron Nueve iniciativas Implementadas Por prestadores De acueducto Alcantarillado Aseo Energía Y gas Combustible Durante el cierre De la tercera Versión Del reconocimiento A las mejores Prácticas De servicio A usuarios 2021 La cual estuvo Basada En el servicio A los usuarios En medio De la pandemia Fueron 64 estrategias De 56 Empresas Que demostraron Que la crisis Se puede superar Con creatividad Innovación Alianzas Y buena Comunicación Criterios Criterios Que fueron Evaluados En esta Oportunidad Una invitación A seguir Mejorando Ya que Ese mejoramiento Al reconocerse Y al hacerse público Y al transmitirse A nivel nacional Lo que busca Es también Incentivar A que otras Empresas Lo hagan Y por qué No A que Se copien Y a que Compartan Experiencias Yo creo Que aquí Con las buenas Prácticas Uno nunca Puede ser Egoísta Con las buenas Prácticas Uno nunca Puede pensar Que se la inventó Solamente Para el beneficio De uno Sino Si hay otras Empresas Que lo puedan Utilizar Que lo puedan Adoptar A sus usuarios Y a sus regiones Pues bienvenido Porque todo lo que sea Para mejorar Siempre Debería ser Un cambio Adoptable Y positivo En la categoría Promoción Del uso Sostenible De los servicios Públicos Domiciliarios El jurado Entregó Un reconocimiento A la empresa Centro Aguas De Tuluá Por su programa Reinventándonos Para conectarnos Con nuestros niños Somos Completamente Convencidos De que La educación Hay que iniciarla Desde nuestros niños O sea La importancia De que ellos Reconozcan El tema Del medio ambiente El uso Y el ahorro Del agua El cuidado Del alcantarillado Y que conozcan Nuestros procesos Es fundamental Por su parte La empresa Gases de Occidente Obtuvo la distinción Por su trabajo Conectados Con tu bienestar Que permitió Entregar ayudas Humanitarias Y descuentos En las tarifas En medio De la crisis Por la pandemia Pues para nosotros Es un motivo También de orgullo Y estamos muy complacidos Con este reconocimiento Donde pues trabajamos No solo en temas de ayuda En trabajar con vocales Sino generar experiencias Alrededor de nuestros clientes Y grupos de interés Porque creemos Que Que al final No solo se trata De mejorar calidad de vida Prestando Prestando Un servicio Seguro Y confiable Y más En esa continuidad Que dimos Todas las empresas Comprometidas Para continuar En el país En estos últimos Año y medio Pero también Al final Creemos que Debemos brindar Es una experiencia Tanto a nuestros clientes De manera integral Donde veamos Que conectamos Y generamos huella En la prestación De los servicios Desde ya Se prepara La quinta versión Del evento Que se cumplirá A finales Del próximo año Continuamos En Noticias CNBC Con la gobernadora En el norte El Valle del Cauca Departamento Deportivo De América También recibe En los Juegos Panamericanos Junior A 3.000 voluntarios Que servirán Como apoyo A las delegaciones Durante las dos semanas De competencia Primero Darles los agradecimientos Por esta labor Que hacen De ellos Va a defender Que todas Esas Deportistas Y todas Las más De 6.000 Personas Que vienen Se sientan Como en casa Voluntarios De Perú México Brasil Argentina Bolivia Guatemala Chile Y por supuesto Colombia Se han unido A la familia Panamericana Sé que es Un país Muy Muy Bello Y muy parecido Con El Brasil El Río de Janeiro La música La alegría La hospitalidad Me encanta Es muy hermoso Con la bandera De su país Ramón Silva Recorre los escenarios Del Valle Maravillado De la infraestructura Y el apoyo Al deporte Por parte Del gobierno Departamental Verdaderamente La felicito Por la gestión Que está haciendo Con los deportistas Con el atletismo Con todas Las disciplinas Con las hermosas Instalaciones Que está haciendo Acá Y que De verdad Es un éxito Un éxito Rotundo Felices nosotros De que Desde Lima Vengan A ofrecernos El voluntariado Atender A atender Esos deportistas Estudiantes De la Universidad Del Valle De las Facultades De Lenguas Extranjeras Y Psicología También hacen parte De los voluntarios Continuamos Con Noticias CNBC Recientemente La Asociación De Sordos De Cartago Azorcar Hice un acto Especial Para celebrar Sus 37 años De presencia En la ciudad De Cartago A propósito Alexander Vidal Escardona Quien es un experto En lengua de señas Vive en la ciudad De Pereira Pero es un Asiduo colaborador De Azorcar Nos contó Sobre algunas De las ideas Que se piensan Implementar En beneficio De la comunidad No oyente Alexander Vidal Escardona Representante De la Asociación De Sordos De Risaralda Fue uno De los invitados Especiales Que tuvo el acto De celebración De los 37 años De Azorcar Cumplido recientemente Alexander Quien también Es experto En lengua de señas Y ha apoyado Azorcar En diferentes aspectos Se refirió A la importante Labor que cumple La Asociación De Sordos De Cartago El objetivo Siempre es Ayudar A las personas Sordas Por eso En el día De hoy 2021 Llegamos 37 años Como asociación En el cual Ha formado Un gran impacto Acá La Asociación A toda la comunidad El objetivo Siempre De los presidentes Ana Lucía Que siempre está allí Ayudando A las personas Sordas También a las personas Responsables Como William Que siempre han estado allí Brindándonos el apoyo Para que nosotros Podamos tener acá Una asociación Y que las personas Sordas Que no sepan De lengua de señas Puedan conocerlas Y además Venir acá A la asociación Y puedan aprender En este proceso Tan bonito Pidió a las autoridades Más apoyo Para la asociación Que necesita Intensificar Su trabajo Para que todas Las personas De la ciudad Con discapacidad auditiva Encuentren más Oportunidades De superación Nosotros necesitamos Acá en Azorcar Trabajar mucho más Para que muchas más personas Puedan venir Que puedan seguir aprendiendo Y agradecer mucho Siempre el apoyo Que se ha brindado Que a veces Hay daños en la asociación Y no se han corrido Con los recursos Para arreglarlos Siempre tenemos El apoyo de personas Que siempre están allí Pendientes De nosotros En la virtualidad Nos tocó entonces Aprender A comunicarnos Y conocer un poco más Con las personas De capacitarnos Explicarles a los demás Cómo manejar Las tecnologías Y sabemos que Las circunstancias Variaban Pero no importa Pudimos tener contacto Con todas las personas Sordas Y así seguir insistiendo Para el apoyo De nuestra asociación Azorcar Y que pudiera seguir Avanzando Para el apoyo De la comunidad Sorda Todas las asociaciones Que trabajan Por el beneficio De los discapacitados Auditivos Se mantienen unidas Velando por los derechos De este tipo de población En el departamento Todos estamos unidos Con la Federación Nacional De Sordos FENASCOL Pues esta también Está pendiente de nosotros Y nos ayuda Y nos apoya Cuando nosotros Necesitamos algo Nos ayuda a solucionar Todo eso Por eso es muy importante Acá En este día Que se generen Diferentes proyectos Para nosotros La comunidad sorda Y que haya un gran impacto Y un gran apoyo En cuanto a A todos estos proyectos Para el beneficio De las personas sordas Y más para el beneficio De la asociación Azorcar Que es la que se encarga De enseñar la lengua de señas A las demás personas Por eso necesitamos Seguir solucionando Los problemas Que hay acá En nuestra casa Azorcar Que necesitamos recursos Y por eso Necesitamos seguir Avanzando La población No oyente Reclama hoy Por más oportunidades De capacitación Lo que se traducirá En un mejor futuro Para ellos Y sus familias Queremos También Seguir Capacitándonos Ya sea en el SENA De Cartago Para que También puedan Los jóvenes Seguir aprendiendo Y que puedan tener Sus carreras diferentes Ya sea De computación De chef Acá En Cartago Que se sentan Muy contentos Y puedan tener Un digno trabajo Por eso Quiero agradecer Mucho A William También Que siempre nos ha Apoyado Y a todos los Sordos Que están aquí Bienvenidas Azorcar Y un balance Muy positivo En materia de ventas Registra Hasta el momento Este año La lotería Y beneficencia Del departamento Del Valle del Cauca Esto se traduce En más recursos Para la salud Con un balance Económico Satisfactorio La beneficencia Del Valle Avanza En la vigencia De 2021 A pesar de las Dificultades De pandemia De orden público Hemos sostenido Las finanzas De la beneficencia En este momento Nosotros estamos Ya para cumplir La meta De los 49 mil Millones de pesos Llevamos 42 mil millones Y nos falta Siete sorteos Creemos que Nosotros vamos A cumplir esa meta Y la vamos A sobrepasar La beneficencia Mantiene sus finanzas A partir de tres Componentes De negocio Como lo son Las apuestas Permanentes El arrendamiento De bienes Inmuebles Y la lotería Del Valle Que llega a los Colombianos A través de los loteros Somos 10 mil loteros Que tenemos en el país De igual manera En el Valle del Cauca Son 1.600 loteros A todos ellos Vamos a atenderlos Porque los loteros Son para nuestra Gobernadora Una fuerza de venta Muy querida Este positivo Estado financiero Le permite Transferir más Recursos Para el fortalecimiento De la red De salud Pública Del departamento En el año 2020 Registramos Con gran satisfacción Que transferimos Más de 52 mil Millones de pesos A la salud Del departamento En el 2021 Esperamos también Generar Transferencias Mayores En el componente De bienes inmuebles La beneficencia Del Valle Avanza en la remodelación Y mantenimiento De sus 192 inmuebles Que generan recursos Importantes Con el arrendamiento De locales comerciales Oficinas Y apartamentos Ya estamos de regreso Con más noticias CNBC Dentro de las actividades Que ha iniciado La recientemente Conformada Fundación Somos Arte Y Cultura En la ciudad De Cartago Se destacan Dos artistas Que van a apoyar A el género Urbano Especialmente En la Comuna 1 Dialogamos con ellos Quienes ya tienen Algún renombre Tanto a nivel Regional Como nacional Como cuna Del talento La ciudad De Cartago Se sigue destacando Por la gran cantidad De artistas Que en diferentes géneros Dejan en alto El nombre De la ciudad Es el caso De Luis David Salazar Y Benjamín Tobar Valencia Dos artistas Del género Urbano Que ya tienen Un reconocimiento A nivel nacional Por sus composiciones Y que ahora Hacen parte Del proyecto De la fundación Somos Arte Y Cultura Que tiene su sede En la Comuna 1 De Cartago Benjamín Tobar Valencia Maquial Ya ha tenido La oportunidad De representar A la ciudad En varios eventos De carácter nacional En los núcleos urbanos De Cali Estuve en la segunda entrega De los premios Núcleo Urbano Estuve en los De Manizales Estuve dos veces En los Palmas De Medellín Con productores Y liricistas De la misma clase Sus composiciones Ya son conocidas Por algunos De los intérpretes Y productores Colombianos Unas grandes Leyendas De la música urbana Como son el dúo Yaga y Makin Que son de la vida Escuela Aparte Amaro Y productores Como Secrets Marlon Capri Que es un gran productor Chino el Sensei Denso Beats Que son de la ciudad De Medellín Y algunos de Puerto Rico Me han dado La fortaleza De seguir adelante Y el mismo Pues Maki Que es un gran artista Que es un gran amigo mío Él fue el que me colocó Benjamin Maki Luego de 7 años Como compositor Maki Se propone ahora Darse a conocer También como intérprete Y de paso Incentivar en los jóvenes Este arte A través de la fundación En este momento Pues he comenzado El proyecto De ser Ya interpretar Mis propias letras Y pues En esta ocasión Voy acompañado De la mano De la fundación Somos Articultura Con la autora Isabel Pinzon Entonces Ese es mi Gran proyecto Hoy en día Pues con los niños De la fundación Ayudarles a salir adelante Cuando yo no tuve La oportunidad Ahora ellos van a tener La oportunidad Y la mano Ayuda de la fundación Y enseñarles Como hacer una letra Interpretar Canciones Coros Y tener pues La experiencia De ser artista Del Foquín Yo soy un cuaderno Difícil para vencerme Porque el flow Es muy moderno Así es como Hay que hacerlo A los percos Hay que gober Los de Foquín Lirik Yo soy un cuaderno Para que no se enfríe Lo tengo guardado Dentro de un termo Si no canto Me enfermo Si no escribo Me enfermo Para dejarles saber Quien es el Benjamin Macial El que se pasea En Cartago Y en su pueblo El que es internacional Macial se ha unido Con su amigo Bid Sar El melódico Para producir Una nueva canción Que se llama No lo pienses Y no lo pienses Más Pégate Que te quiero tener Bésame Una y otra vez Baby yo contigo Quiero amanecer Pégate Que te quiero tener Bésame Una y otra vez Baby yo contigo Quiero amanecer Ya Ven a mi oscuridad Que yo te daré luz Macial te hace cambiar De actitud Soy un cartagüeño Frontu De caramelo Tu bubalu Tranquila Que esta noche En mi cama Intercambiamos sentimientos Así sea por bluetooth Ninguno como yo Y ninguna como tú Ninguno como yo Y ninguna como tú Baby Ya Gracias a la fundación Somos Arte y Cultura Macial y Vidzar El melódico Se proponen inculcar En los jóvenes De la comuna 1 Este arte Que cuenta con un gran Público seguidor Esta fundación Fue fundada Especialmente Para poder apoyar A los niños De esos extractos Mi nombre es Luis David Voy a ser maestro De técnica vocal Junto a Macial Que él va a ser El maestro De letra El que va a enseñar Deja componer Lo que va a ser Composición Y se les va a enseñar Muchísimas cosas más Entonces quiero invitarles Las puertas están Completamente abiertas Para todos ustedes Una oportunidad Que tienen los jóvenes Que incursionan En este género Apoyados por estos Dos grandes artistas Niños pueden ser Desde los 5 años Hasta la edad Si que era de los 13 13 añitos 14 15 años O sea Prácticamente No va a haber Límite de edades Puede venir cualquier niño Que quiera aprender Sobre algún arte El que quiera aprender Algún arte Entonces muchísimas gracias Es todo por hoy Gracias por su compañía Nos encontraremos de nuevo El próximo lunes A partir de la 1 Feliz tarde Y feliz fin de semana Para todos